¿Qué es Amanda Solís? Ella es Amanda Solís. Es una joven de 21 años, estudiante de tercer año de periodismo. A simple vista, parece una chica común y corriente. Sin embargo, esconde un gran secreto. Está embarazada de dos meses y tiene anorexia. Está bien, estoy gorda. Esqueosa. ¡Gordita, almorzar! Más encima me hizo gordito, qué asco. La fe. Ya, toma, aquí está la almorzada. Sí. Ay, se tiene una cocheita tan gordita como cuando era bobita. Miren, encontré una foto de su vieja. ¿Dónde te salió cuando era bobita? Ay, mamá, qué asco. Ay, pero se ha sido escuro. Ya, por favor. Es que mamá no es como, no. No, no, no. No, 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 no. Siempre dejen la comida. Está encima de la mamá, ¿eh? Bueno, Amanda, ¿por qué viste, entonces? Porque estoy embarazada. ¿Ambarazada de dos meses? ¿O seis meses? Como dos meses. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No, diga el médico antes. ¿Y cómo podemos hacer el balazo de un test? Sí. Ya, entonces, te voy a controlar el balazo, ¿no? De aquí en adelante, te voy a pedir que haga más consultas. Y primero, lo primero que tenemos que hacer es ir a pesarte en la vida. ¿Ya? Así que voy a pedir que me acompañen para hacer la bala. Y vamos a hacer eso de aquí. Entonces, sería claro, por favor, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Necesito que te subas de espalda, por favor. Estamos más tranquilita, vamos a pesar. En derechita. Necesito que respires profundo. Esperamos que te vuelva a pesar ahora. ¿Vale? 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 Estaba un poco bajo peso. Ya, bájate nomás. Mucha más, está bajo peso, ¿no? ¿Qué te diga? Así que te voy a dar a comentar las vitaminas normales para que es la salud, que son para que tu bebé esté súper limpio. ¿Qué es lo que te gusta? Pero, ¿es ánimo? 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 Amanda, estás bajo peso. ¿Ya? Y las vitaminas son para que tú veas que viene. Así que te voy a pedir que estás pase a invitar a la farmacía. Te voy a dar a uno. ¿De verdad te quiero ir aquí en dos semanas? Eso es posible. ¿Vas a venir con un hombre? Chao. O sea, cualquier cosa, tú vienes, si tienes alguna pregunta, tú vienes una semana, no hay ningún problema. Así que nos vemos en dos semanas. Chao. Me escucha muy bien. Me gustaría hablar con ella. Mira, lo que pasa es que ella es un anorexio. Y esa es como la razón de su abogación. Entonces, igual a mí me preocupa mucho. Somos bien amigas, entonces nos gustaría, si hay una manera de espiritual, poder espiar y, no sé, tener una manera para que se rehabiliten. Sí, por eso la asisten dos semanas, porque de verdad sospeché que tenía algún tipo de anorexio, de una manera. Así que, de verdad, muchas gracias y acompáñala en todo este proceso porque va a ser súper beneficios para ella. O sea, vamos a tratar todo aquí. Yo también voy a hablar con otras profesionales para que lo ayude. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias a ti. He pedido a Tarata a cambiarme de uniforme de ti. Tengo que llegar rápido a la casa de cocina. Me preocupaba con la niña Anorexica. ¿Qué podríamos hacer? No sé. Sí, yo igual voy a decir a la Paula, la asistente del sector verde, que me acompaña un día a hablar a la casa. Sí, es súper bueno que es esa. Sí, sí. ¿Ustedes? O sea, por favor, cítala tú también. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Y ayer la voy a estar citando y agendando obras. Sí, eso. Podríamos hablar con la seccionista y ver las horas disponibles para poder agenderla a ella. Sí, por favor, la idea es cada dos semanas. Sí. Yo la voy a atender cada dos semanas. Sí. ¿Para ir al curso? Sí. Sí, porque tampoco la idea es que no siempre, porque la niña es estudiante. Ah, ya. Claro. Ya, pero me preocupa. Es un caso preocupante. La matrona decide formar un equipo multidisciplinario para comentar y buscar posibles soluciones para el caso de Amanda, en donde se incluye una nutricionista, psicóloga y asistente social. Esta es la casa de la niña. Mira, nosotros tenemos que analítica, pero necesito que vea igual las condiciones las que está ahí viendo, porque puede ser que no tenga alimento o que haya alguna dificultad en el hogar. Así que necesito que lo mire, ¿ya? Ojalá esté y ojalá no abra. Aló. Hola. Hola, Amanda. Hola, Amanda. ¿No se viste lo que yo esperaba? Ya. Yo considero que tu embarazo podría ser de riesgo. Así que te voy a llevar al nutricionista. A ver, mira. Amanda, ¿tú quieres tener tu guagua? ¿Tú quieres a tu guagua? Sí. O sea, sí, yo quiero que nazca bien. ¿Quieres que nazca bien? Ya, sí. Entonces, para eso necesito que tú me ayudes y que tú ayudes a tu guagua. Y que vayas al nutricionista, y que vayas al psicólogo, y que vayas a tu guagua, y que vayas a tu guagua. Que te tome la pica. ¿Tú de verdad crees que nazca bien tu guagua? Ya. Mira, entonces te propongo que ahora mismo vayamos a aceptar las horas. Así nos coordinamos después, y tú vienes para acá, después, como te he ido, y vemos cómo va a estar siempre con agua aquí, y todo eso. ¿Ya? Así que vamos a ver. Única, ¿sabes qué? Es cancelar una hora. Ya. Entonces, esa paciente nomina. Ya. ¿Puedes borrar? ¿Y podrías estar presente también como mamá? Porque ella te avisó. Me encanta. Mira, me lo mando aquí con vos. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Mira, te presento a Amanda, y el paciente mío se está controlando esta embarazada, pero necesito que se atienda contigo. Sí. Mira, yo acabo de avisarme a la paciente que me la se llama nada. ¿Dónde vos la paciente? Eso la podrías entender ahora. Al fin, mira. Sí. Una semana, ¿sí? ¿Te voy a seguir? Ya, pero ¿le podías jornar también una sesión? Ya, pero dos semanas más. Sí, sí, sí. Ya. ¿Podría realizar? Yo. Amanda Solís. Ya. Ya, genial. Que sea poca. Bueno. Entonces, ¿qué te va a ir bien? Nos vemos dos semanas. ¿Ya? Sí, ya. Así que me voy a ir. Muchas gracias. Eh, cuenta. ¿Alguien sabe sobre tu embarazo? Eh, por lo él lo sabe. Eh, una amiga también y... y papá. Ah, ¿tu papá sabe? Sí. ¿Podrían venir ellos a la consulta? Eh... Porque me gustaría conocernos, hablar con ellos. Eh... No creo. ¿Tu papá a qué se dedica? Es profe de matemática. ¿Y tu mamá? Mi mamá... No, mi mamá está en la casa. Entonces, ¿por qué no podría venir un día? Porque... Es que en verdad no sabe. Y es que tampoco quiero que se muere. Eh, cuéntame, no sé, ¿cómo te sientes tú con tu embarazo? ¿Estás cómoda? ¿Te preocupa el presente? Lo que puedas hacer más adelante. Eh, no. O sea, que como que no me importa tanto, pero... Porque igual mi mamá no lo sabe, entonces... Igual me apoya, aunque no estaba acá en Santiago, pero... Pero igual me apoya y... Y mi amiga igual, pero... Lo que me molesta es como que... Los cambios del cuerpo. Porque... Como que me va a salir la media guata. Y además ya tengo como... Estoy como... Bueno, entonces... Más aún... Eh... Me da como acto. Luego de cinco sesiones con la psicóloga, Amanda decide contarle a su madre sobre su embarazo. Hasta el día de hoy, incluso después del nacimiento de su hijo, ella sigue en tratamiento con el equipo multidisciplinario, progresando con éxito.